Bueno, seguimos en Tendencias y ahora estamos comunicados vía Zoom, o sea, con el Recording Process, como dice la señorita, con Pablo Russo, quien es el titular de Fixear Cyber Security. Hola Pablo, ¿cómo te va? Gracias por... ¿Cómo estás Pablo? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿Todo bien? Por decir una formalidad, aparte del protocolo, la verdad, si analizamos un poco las noticias, sobre todo las internacionales, realmente ha sido un fin de semana con una preocupación muy puntual que tiene que ver con el ataque del Estado de Irán, por primera vez en la historia de la humanidad, un ataque al Estado de Israel, ¿no? Estamos acostumbrados a estos ataques, pero no así tan institucionalmente formalizados. Bueno, ese ataque tuvo una particularidad, que es el uso de la tecnología nueva, ¿no? ¿Cómo? Porque en realidad ya hablar de nueva tecnología es quedar viejo, desactualizado. Pero bueno, esto del uso de los drones, en este caso para la guerra, nos sigue llamando la atención, un ataque importante, usando esta nueva tecnología. Pero cuando yo te comentaba esto como una novedad, vos me dijiste, en realidad es más interesante también hablar de otros ejemplos y de otras guerras que se dan continuamente, que tienen que ver con las guerras en el ciberespacio. Así que bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de esto y cómo se enmarca en este contexto internacional tan particular? Sí, vos tenés en cuenta que en realidad hoy estamos viendo tanto sobre el tema del ataque de los drones, por el contexto actual y porque en su momento fue y es lo que es la guerra de Ucrania, en este momento estamos hablando de Israel, y es como una novedad esto de los drones, ¿no? Uno prende la tele y se ve esto de la tele, pero en realidad es bastante viejo ya. De hecho, tenemos ciberataques y hay casi una ciberguerra en curso, y se habla inclusive que a futuro las guerras ya no van a ser más físicamente, van a ser guerras completamente tecnológicas. Hoy, si nos ponemos a googlear y empezamos a buscar ciberataques entre países, y si ya vamos a encontrar con que China le pega a Estados Unidos, Estados Unidos le pega a Rusia, Rusia, o sea, son quizá noticias que están, porque salen en los diarios, pero como que pasaron desapercibidas, ¿viste? Pero cada vez se empiezan a ver más. ¿Qué tipo de ataques son? Bueno, claro, no es lo mismo que vos veas por la tele ataques de drones, si veas 300 drones de Irán llegando para Israel, que, te enteres de que hubo un ataque cibernético de China a Estados Unidos, y que quizá dejó inutilizable una comunicación. Claro, en el caso ese no ves la explosión, quizás hasta el hecho de que no haya muertes hace que pase más desapercibido, pero el daño, si lo pones en una balanza, quizás es, bueno, que la vida humana no, pero los daños materiales quizás son más grandes, los que se hacen con una computadora que con un visil derribando edificios enteros, o boicoteando un aeropuerto. Totalmente, no sé si te acordás de la película, Arma, no, Arma, no, Duro de Matar, creo que es la 4, Sí, 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 claro. Que es donde se generaban, donde se generaba un ciberataque, y lo que hacía era, por ejemplo, cortar todos los semáforos, o cortar la luz en una ciudad, bueno, eso pasa, eso es real. En ese momento fue una película, pero eso está pasando. Entonces, hoy quizás, como vimos el tema de los drones, ya hay inclusive ejércitos en los países de hackers. O sea, no, 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 esto, insisto que lo mismo, es cuestión de centrarse un cuchito y googlearlo para que vean que hay ejércitos de hackers, lo más, lo que más resonará son los Estados Unidos, Irán, China, Rusia, que ya son conocidos los ejércitos de hackers, lo que hacen es generarse ataques entre los países, quizás lo que hacen es vulnerando tecnología, generando lo que se llama denegación de servicios, por ejemplo, dejando sin corriente eléctrica, o volteando un sitio web de una institución, o sea, eso está pasando. Y hoy, el ataque de drones ya se contrarresta con otros ataques que tienen que ver con radiofrecuencias, quizás bloquear la señal de viaje de esos drones. Entonces, ya estamos en un contexto de ataque y defensa que tiene que ver con lo cibernético. Te insisto que lo mismo, lo de los drones fue vistoso, pero esto es el comienzo de esto. Esto es el comienzo de esto. Vos te dedicás a la ciberseguridad. En este caso, la seguridad, vos la pones, según lo que acabas de decir, casi me dio la sensación al mismo nivel que el ataque. ¿La importancia de la ciberseguridad está realmente tenida en cuenta por los estados en general que por lo menos están metidos en esta dinámica? Los que están metidos en esta dinámica, sí, te insisto, China, Estados Unidos, Rusia, tienen ejércitos contratados de hackers y tienen ejércitos para la defensa. Son países que están muy bien armados. Esto va de la mano con espías y con cosas que la verdad que uno cuando te lo pones a leer parece de película. Y mercenarios, calculo también, fuera de las fronteras aparte del propio país protagonista. Totalmente, totalmente, totalmente. Tenés, bueno, equipos de capacitación. Sin ir más lejos, si podés ir al espionaje, el caso de Snowden y el caso de la NSA. O sea, mirá como ya de a poquito, si te pones a revertir un poco, vas a tener todo lo que es espionaje cibernético, divulgación de información a través de las redes. Hoy tenés espionajes ocultos en juegos. Nos podríamos sentar a hablar un rato largo sobre jueguitos que se dan en la Play o en la Xbox, en realidad detrás de los juegos. Y en los chat se comunican mediante los chat de los juegos. Entonces, hay mucho contexto y esto está recién empezando. O sea, no, no... Ya como te insisto con lo que te dije en el comienzo de la entrevista, la entrevista que los ataques cibernéticos están comenzando. O sea, y en un futuro, esto ya no va a haber misiles, ya lo que va a haber va a ser quizá ataques de negación de servicios de infraestructuras críticas, un ataque va a ser agarrar, no sé, una tucha y cortarle los sensores de temperatura. Esos van a ser los... Sí, sí, el daño que puede hacer es incalculable y hasta mucho más barato, ¿o no? Olvídate, olvídate porque tenés los ataques... O sea, son con una computadora, ¿entendés? Son ejércitos con una laptop conectado a internet. O sea, por un tema ya financiero, es más barato tener un ejército de hackers que tener que tener misiles, equipamiento... Sí, 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 sí. Sí, que aparte, bueno, también quizás esto hace que se replantee y quizás está replanteado, y no es que se me ocurra a mí y por ahí desconozco, pero también el papel de las organizaciones multinacionales o que siempre han tratado de luchar por la paz y han basado sus protocolos de hasta dónde una guerra corresponde con el protocolo justamente de las guerras tradicionales y cómo se mete este nuevo tipo de guerra en esas organizaciones, analizar, porque cuando se habla de guerras de las tradicionales que sabemos, bueno, sabemos que hay algunos protocolos, lo que es la declaración de guerra, crímenes de guerra. Ahora, ¿qué pasa en el mundo ciber con este tema? Mirá, para que tengas una idea, ya la Unión Europea, la OTAN, ya tienen sus políticas de ciberdefensa, sus políticas en cuanto a lo que tiene que ver con la ciberguerra. Los invito a escribir ciberguerra OTAN o ciberguerra Unión Europea y van a ver toda la cantidad de países que están ya trabajando en esto y trabajando hace años. Todo lo que tiene que ver con el ataque y la defensa está empezando a trabajarse muy en secreto y lo vamos a ver ya. Ya estamos viendo los ataques con drones, insisto con lo mismo. Yo no me canso de ver, en cuanto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, hay por las redes sociales, tenés argentinos que están en la guerra de Ucrania laburando con drones. O sea, no sé si me explico. O sea, ya tenés mucho laburo tecnológico en el medio de... Ya los misiles se tiran con drones. No tenés más un tipo de que uno lanza misil. Lo mismo está pasando hoy entre lo que sucede con Israel y con Irán. Claro, sí. Es importante entonces separar esto. Una cosa es hablar de los drones y de esta tecnología aplicada, en todo caso, a lo que es la guerra tradicional. Porque el dron no deja de ser un misil arrojado por otros medios. Utilizando otros medios típicos que es el lanzacohetes. O un avión desde donde se dispara una bomba. En este caso, está bueno hacer la diferencia de los dos terrenos. En este caso, tiene lugar los dos escenarios de guerra. La guerra tradicional y el espacio tradicional, la tierra, el aire y el mar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el medio de esto, tenés un ejército con 300 drones volando y detrás tenés un tipo que con una laptop te genera una señal de radio para poder interceptar o cortar esa comunicación entre el dron y el mando del dron. Entonces, ¿a dónde empieza lo tecnológico y termina lo... Lo real, lo confeccional. Lo real, ¿me entendés? Ya todo está empezando a mezclar de esa manera. Sí, Pablo. Bueno, reinteresante este tema. Súper actual, aparte. E interesante tener esto en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de este ataque en particular que tuvo lugar el fin de semana, no es un ciberataque, sino que es un ataque con nuevas tecnologías, pero que seguramente detrás de todo esto, tanto del ataque como de la defensa, que aparentemente fue exitosa, seguramente hay muchas cosas ciber que no vemos y quizás hasta es más importante que lo que se vio en las cámaras. Así que te agradecemos mucho esta charla, Pablo. No, por favor. La retomamos en cualquier momento. Pablo Russo es el titular de... ¿Y anda con un perro por ahí atrás? Bueno, mandarle saludos también. Bueno, el titular de Fixiar Cyber Security y estuvo con nosotros aquí en Tendencias. ¡Gracias! ¡Gracias!